Famosos en los callejones traseros de Singapur hace décadas, los peluqueros de la calle parecen desaparecer poco a poco. En India todavía se pueden encontrar a los nai, en el idioma local, una clase tradicional de obreros de la antigüedad, quienes todavía atienden a la clase media-baja. Procedente de una familia tradicional de peluqueros, Amarnath Takur llegó a Delhi desde su estado Natal Bihar hace más de 18 años, trabajando como barbero en la calle, en las aceras de Nueva Delhi. Con el paso del tiempo sus ganancias han disminuido, sin embargo no tiene otra opción más que continuar ofreciendo sus servicios bajo la sombra de un árbol. He estado en esta profesión por más de 18 años, esta es una profesión de familia para mí, hago este trabajo para sostener a mi familia, tengo cuatro niños que están estudiando, quiero que todos mis hijos tengan educación y consigan un buen trabajo. En pleno siglo XXI todavía es posible ver en la capital india barberos trabajando en las calles. Una silla desvencijada, un espejo polvoriento, telarañas que decoran lo que pareciera ser otra época por completo, viejas botellas de aerosol para el cabello y toda la parafernalia para un arreglo de cabello que puede parecer antihigiénico. Sin embargo, para los pobres de la ciudad, los trabajadores de pago por día, los tiradores de los rickshaws o taxis de dos ruedas, este es un lugar que cumple con lo necesario. Me dan un buen corte de pelo aquí, me cobran 25 rupias. Si voy a una peluquería adecuada, ellos cobran entre 30 a 40 rupias. Dado que técnicamente no tienen derecho sobre el lugar, son rutinariamente perseguidos por las autoridades locales. Los barberos indios de la calle exigen unánimemente que el gobierno otorgue un cierto reconocimiento su profesión y les proporciona espacios apropiados para que funcionen. Quiero que el gobierno nos dé un espacio para nuestro trabajo para que podamos hacerlo, sin molestias. Las autoridades locales nos sacan de las aceras a veces. Pagamos multas por ocupar este espacio, así que tenemos muchos problemas aquí, pero todavía estoy trabajando y ganando mi sustento. Anacronismo con el mundo urbano moderno, coexistencia de diferentes realidades en India, donde perviven los servicios en la calle, resistiendo al mundo moderno al que ha entrado India, país de contrastes. Con información de la Oficina Nueva Delhi India, Noticias Xinhua.